Bueno, básicamente es la última fecha de lo que es el calendario de remo de alta competencia a nivel nacional. Se van a encontrar con todos los clubes, con gente del interior, es una gran fiesta coronando un ciclo de entrenamiento y de competencias como te decía. Y bueno, van a estar los remeros integrantes del seleccionado argentino, representando sus respectivos clubes y demás. Así que va a ser una gran fiesta. Están los botes, como dijiste vos, las especialidades singulares, si se quiere, que es el single. Y después tenemos botes de equipo que van subiendo, van de A2, de A4, así hasta de A8, digamos. En mi caso me toca participar en dos botes de A4, que sería el cuádruple, que sería con dos remos, y el 4-sin, que sería con un remo solo más largo. Y en la categoría más baja, digamos, en el 2-sin, que sería un bote de A2, con un remo de cada lado, con Francisco Esteras. Y bueno, tenemos gente desde Mendoza, de Santa Fe, Rosario, gente muy fuerte, clubes muy fuertes que tienen mucho peso en el remo argentino. Sí, es un buen campeonato argentino, con récord de inscripciones. Y si San Fernando gana el 8 este año, supera al Club La Marina, que fue el que tenía el récord histórico de 7 victorias consecutivas en el 8 con Timonel. Así que bueno, vamos por la octava hora, sería. Y bueno, es importante, ¿no? Para esto, encima, cada vez hay más inscripciones y toma más prestigio este campeonato argentino. Sí, vamos con todo. El equipo está muy unido y tenemos toda la ambición y las ganas de ir por ese título. Los que estamos con la selección, capaz competimos y tenemos otro tipo de roce afuera, pero para la gente que se queda todo el año acá, es muy, muy importante poder cerrar el año con esta regata. El tigre se caracteriza por ser la cuna del remo argentino y es una pista que, dentro de todo, está casi siempre las condiciones ideales para remar, al no ser un río abierto ni nada, digamos, las condiciones son ideales. Y también el lugar invita mucho a que venga la gente, se acerca y lo pueda disfrutar con la familia desde el margen del río. Sí, digamos, este es el evento más grande de remo de todo el año en Argentina y ya te marca el nivel, digamos, muchos países sudamericanos y latinoamericanos vienen acá porque el nivel de un campeonato argentino quizás es como un nivel para ellos de selección. Entonces también se pueden medir y competir e ir preparándose para los compromisos del año que viene con sus respectivas selecciones.